Desde Álvaro, Nueva York Yo soy Christopher Yunga Vengo con mi carnavalito 2023 Para todos los carnavaleros Y carnavaleras Oye maestro guama producciones Agare sonar esos tecladitos Eba yo ya te ayuk xindi laelan ispa Xamoni, Massachusetts echa y aspa Resina ya yagundi Aguambrita querida En donde tu andarás Ahora en este carnaval Yo he venido a verte Yagshiyaritupayari Nyukasumakusita Katarikushanispa Yagshiyaritupay Yagshiyaritupayari Yagshiyaritupay 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 Yagshiyaritupay